¡Cara Gessuta! ¡Cara Gessuta se cuenta para Gessuta! ¡Con el querido Peñacú! ¡A la pasada de su hogar! ¡A la pasada de su hogar! ¡A la pasada de su hogar! ¡Cara Gessuta! ¡Cara Gessuta! ¡A la pasada de su hogar! ¡Cara Gessuta! ¡Cara Gessuta! ¡Cara Gessuta! ¡Cara Gessuta! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!